... ... A dos cuerpos viene excediendo la competidora Número 7 por la posterior de la cancha Lo hace el 9 Muy cerca lo hace la competidora Número 12 Van a hacer su paso ahora por la demarcación De los 500 metros Siempre el 3 marcando el camino Le ve la ventaja sobre el 13 Abierta el 15 en busca de los puestos de vanguardia Muy cerca quedó la competidora Número 1 Muy cerca lo hace el 14 Van a ingresar en la recta principal 400 metros para el disco Continúa la lucha en la vanguardia Por fuera 14 y 1 Disputan ahora la primera ubicación por dentro Lo hace la número 13 Más atrás viene avanzando el 11 El 9 250 metros finales La número 1 por la posterior de la pista En la delantera en la lucha Con el 14 A dos cuerpos está el 11 Más atrás viene avanzando el 8 El 13 El 14 15 9 Luego lo hace el 12 Y el 6 50 metros finales La número 14 al frente de las acciones Con la ventaja sobre el 11 Van a cruzar el disco 14 con la ventaja sobre el 11 El 1 El 8 Y cruzaron el disco